Hey, hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bombazo en el día de hoy en la Liga 1 de Francia, así es. Paris Saint-Germain pierde el invicto ante el Rennes, 2 por 0 de visitante con todas sus figuras. Paris Saint-Germain jugó con toda la titula, la misma que jugó con Champions League hace poco. Perdió 2 por 0 con Messi a bordo que tuvo un remate en el palo. Y te vamos a mostrar la reacción de la prensa internacional acerca de esta dura derrota del Paris Saint-Germain. Y arrancamos con Invictos de México que nos da algunos daticos importantes con el resultado final de Rennes 2 PSG 0. Y se terminó el invicto del PSG, la BOR marcó asistió y un juegazo. Tait convirtió y fue clave, Suleyman abrió Messi, el mejor, el que más produjo de la visita. El regreso defensivo del PSG es un drama, pocas ayudas. Y bueno, la defensa del Paris Saint-Germain la verdad, muy lamentable. Esta noticia y muchas más en OneFootball. Es mi app favorita donde encuentro todas las noticias de fútbol, la liga colombiana y todas las ligas del mundo. Toda la actualidad de la liga sudamericana y europeas. Aquí encontrarás videos de entrevistas jugadas y goles, además de partidos en vivo y en directo. Descárgala a gratis, link en la descripción. Y esto dice SportsCenter el día de hoy de la dura derrota del PSG. Título, golpe al PSG y adiós al invicto en el torneo. El equipo de Pochettino visitó a Rennes y se llevó una dura caída 2x0 para frenar el hilo de triunfos. Llevaba 8 seguidos. Sin embargo, el PSG obviamente sigue líder Labor y Flavien, creo que lo dije bien, fueron los que anotaron por su parte en Argentina. Di María y Messi jugaron, entre comillas, un partido así, fueron titulares. Esto titula en Argentina a Teixe Sport. Sorpresa derrota del PSG. Y es que por la fecha 9 de Francia Rennes, venció 2x0 como local al conjunto de Pochettino con goles de Labor y Teixe. Leo Messi jugó los 90 minutos en el equipo de las estrellas que sigue liderando con 6 puntos de diferencia en la Liga 1. Esto dicen en España, mundo deportivo. El Rennes da la sorpresa y se impone al PSG en la que es su primera derrota de la temporada. Con la portada de Kylian Mbappé. Que por supuesto, ellos dicen que jugaría en el Real Madrid el siguiente año. Bueno amigos, desde México yo me despido con Fan10. Porque tituló así el baile de Rennes. En el State de Rennes, le quita la racha imbatible al Paris Saint Germain de Messi, Neymar y Mbappé. Que fueron totalmente neutralizados. Golpe anímico para el PSG. Y esta es la foto, la postal de Fan10 con Messi carizbajo. Amigos, por el momento eso es todo. Duro golpe del PSG. Tempranito domingo y ya tenemos una sorpresota. PSG con todas sus estrellas cae. Amigos, like, comenta. Si suena no suscríbete y activa la campanita. Chao, chao. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias!